Sandra Barneda y Nagore Robles serán compañeras de trabajo en Pesadilla en el Paraíso 2. Ayer en la final de Pesadilla en el Paraíso ocurrió su reencuentro trasladorosa ruptura. Sandra entraba en directo para anunciar que será la nueva presentadora de los debates del reality, Carlos Sobera, de las galas, y Nagore Robles estrena para sustituir a Lara Álvarez desde la granja. Para romper el hielo, Sandra pedía a Nagore que se uniese a ellos delante de todos, enérgica y con ganas, dejando de lado su dolorosa ruptura ya superada para convertirse en compañeras de trabajo. La complicidad de ambas ha sido total demostrando el buen rollo que hay entre ellas, al menos delante de las cámaras y como compañeras de trabajo, dejando así de lado el supuesto veto que existía entre las ex para no coincidir en los platós. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!